¡Suscríbete al canal! Una vez que ya estén bien hechas polvito, vamos a integrarle la mantequilla ya fundida y lo revolvemos hasta que esto se haga una pastita. Coloquen la mitad de la mezcla dentro de algún molde circular como este que es un cortador de galletas y presionen con algo que tenga la base plana. Les recomiendo que usen papel encerado en la base para que sea más fácil a la hora de despegar. Retiren delicadamente el aro y nos vamos a llevar esto al congelador durante algunos minutos. Yo ya tenía preparado y congelado el mousse pero la receta la pueden encontrar en la tarjeta que les dejo aquí arriba y también en la caja de descripción. Es la misma receta que el froncier solo que está súper congelado. Y el secreto del día de hoy es este espejo para pastel que ya venden hecho. Se ha usado en las pastelerías durante años y la verdad es que es muy práctico. Hay de muchísimos colores y cada color es un sabor diferente. Así que primero voy a glasear el de color rojo. Cortamos la puntita de la manga de plástico y simplemente lo vamos a colocar girando nuestra base. Encima de la base puse un poco de papel encerado para poder recoger el exceso y así usarlo en alguna otra preparación. Hay que dar unos cuantos golpecitos para que se reparta bien el glaseado y caiga el exceso. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para aplicar. Como ven el resultado es bastante bueno y este es el sabor cereza que también es bastante aceptable. Si no encuentras el color que querías o quieres combinar colores puedes comprar el de color neutro y pintarlo con colorantes en gel. Y así puedes lograr todas las tonalidades que necesitas para tu glaseado. Ya sé que parece shampoo este color rosita pero les prometo que ya puesto en el mousse se ve diferente. Y también recuerden que este glaseado ya trae brillitos así que de verdad se ve genial y también refleja bastante bien lo que tiene a su alrededor. O sea si parece una cubierta de espejo real. Lo que me gusta es que le pueden retirar con facilidad lo de abajo y al cortarlo no queda esa consistencia como chiclosa que le da la grenetina al otro tipo de glaseado de espejo. Y bueno simplemente tenemos que despegar las bases, ponerlas en el plato de presentación y con mucho cuidado metemos un cuchillo por debajo del mousse. Nos apoyamos en la otra mano para trasladarlo a la base de galleta. Lo ponemos con cuidado y ya está listo. La verdad es que así ya se ve súper bien pero vamos a darle un toque a Disney. Corté unas orejitas e hice un moñito en fondant. Esto queda perfecto para una fiesta infantil. A las niñas le damos el de Mimi y a los niños el de Mickey y van a quedar encantados. También podrían hacer las orejitas y las decoraciones con chocolate. Pero bueno yo tenía fondant a la mano y se me hizo mucho más fácil. Para Mickey solamente cortamos dos botoncitos en color amarillo y las dos orejitas. Y para que vean que si es un glaseado de espejo aquí podemos ver el reflejo de la ventana y de las luces. Y me parece que es una versión mucho más práctica y económica que el que se hace con chocolate. En cuanto a sabor tal vez si le voy un poco más al de chocolate pero esta versión por práctica creo que gana un punto. Además de que también se puede aplicar directamente sobre crema batida o crema de mantequilla. Sin cambiar temperatura, sin complicaciones, la verdad es que me encanta.